Una vez al mes se reúnen en la Casa de Cultura Abarimao de Cumanayagua. La Sala de Literatura acoge a escritores de la localidad y en espacio formativo comparten criterios de cultores de diversos géneros en el país y el municipio. De igual manera atraen a talentos jóvenes que se inician en las letras. Tiene como propósito darle la oportunidad a los escritores jóvenes de la localidad a expresar sus obras, a compartirlas y relacionarse con otros escritores ya un poco más consagrados. Pero sobre todo tiene el propósito de que los escritores jóvenes tengan ese espacio, ese lugar donde representar sus obras y recibir orientación o sencillamente disfrutar de lo que hace otro escritor. En fin, es un vínculo muy estrecho, muy directo que se realiza entre todos los escritores jóvenes más nobles del territorio. La exposición de técnicas para quienes incursionan en la literatura sucede también en La Rana Sorda. Experimentados escritores lo hacen tomando como referencia a intelectuales de diversos géneros en el país. Nos proponemos atraer a todos los jóvenes que tengan inclinaciones literarias para que desarrollen ese arte que tienen, ese talento que tienen para escribir. Esta edición de octubre puntualizó en quienes presentarán trabajos en el Encuentro Debate Municipal, Provincial y Nacional, un concurso que existe en Cienfuegos desde 1979. Se compite en los diferentes géneros literarios, los escritores seleccionados, las obras seleccionadas, compiten entonces en el Encuentro Debate Provincial, que en este caso se va a realizar el día 18 de noviembre en Cienfuegos, 18 y 19. En esa fecha, todos los escritores de la localidad, junto con todos los restos de los municipios de la provincia, van a hacer ese tipo de competición, digámoslo así, se van a seleccionar las mejores obras para que compitan entonces en el Encuentro Debate Nacional. Es entonces la peña momento para que noveles escritores se adentren en el maravilloso mundo del arte. Guillermo Martínez López, Noticur.